Palabra de Dios de cada domingo. Festividad de la Ascensión del Señor. Ciclo A. La misión de los seguidores de Jesús. En Galilea fue el punto de arranque de la misión de Jesús. En Galilea le han escuchado hablar de Dios con parábolas conmovedoras. Lo han visto aliviando el sufrimiento, ofreciendo el perdón de Dios y acogiendo a los más olvidados. Y esto es lo que quiere Jesús que sigan haciendo y transmitiendo los que quieran ser sus discípulos. Jesús resucitado les dice a sus discípulos con toda precisión cuál ha de ser su misión, que no es otra que dar testimonio del resucitado, proclamar el Evangelio, crear comunidades, pero todo estará finalmente orientado a un objetivo, hacer discípulos de Jesús. Esta es la misión de los que seguimos a Jesús el Señor. Conocer su mensaje, sintonizar con su proyecto, aprender a vivir como es y trabajar en hacerlo presente en este mundo en el que nos ha tocado vivir. No estamos solos. Jesús nos ha prometido su presencia y su ayuda constante. La fuerza del resucitado nos sostiene con su espíritu. Jesús sigue vivo en nuestras comunidades. Sigue con nosotros y entre nosotros, curando, perdonando, acogiendo, salvando, cuando somos capaces de aliviar el sufrimiento del hermano, cuando somos acogedores, cuando perdonamos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo y apareciéndoseles durante 40 días. Les habló del reino de Dios. Jesús, una vez que comían juntos, les recomendó No os alejéis de Jerusalén. Aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo. Ellos los rodearon preguntándole Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Jesús contestó No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijo al cielo, viéndole irse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron Galileo, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marchar. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura Desde la partida de Jesús hasta que vuelva al fin de los tiempos, sus discípulos no pueden quedarse inactivos mirando al cielo, contemplando la victoria de Jesús, sino que han de ser los testigos de su resurrección en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Los apóstoles, iglesia naciente, han de tomar el relevo en la misión evangelizadora de Jesús, ser testigos de su evangelio, extender su buena noticia. Salmo Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación para conocerlo. Ilumine los ojos de vuestro corazón, para que comprendáis cuál es la esperanza a la que os llama, cuál la riqueza de gloria que da en herencia a los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos según la eficacia de su fuerza poderosa, que desplegó en Cristo, resucitándolo dentro de los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo, por encima de todo principado, potestad, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido, no sólo en este mundo, sino en el futuro, y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia como cabeza, sobre todo, ella su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todos. Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El apóstol Pablo pide a Dios que a los cristianos de Éfeso los ilumine y fortalezca, para que su testimonio cristiano sea verdadero y eficaz. El Espíritu no solamente ha de fortalecer su voluntad para testimoniar el mensaje evangélico, sino que ha de iluminar su entendimiento, para que comprendan ese mensaje en su verdadera dimensión. Necesitan del Espíritu para afirmar su fe y para proclamarla abiertamente a los demás. Final del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, los doce discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios Comentario al Evangelio En Galilea, donde el Señor había comenzado su misión, Jesús les deja una misión. Id por el mundo y proclamad todo lo que yo os he enseñado, consagrando a todos los hombres y bautizándoles. Jesús envía a sus discípulos al mundo para que den testimonio de que Él es el Salvador de la humanidad, para hacer presente el reino de Dios entre nosotros, haciendo el bien, en el pequeño radio de acción de nuestro entorno de cada día. Para nuestra reflexión personal El rostro visible de Jesús invisible El ocultamiento de Jesús nos compromete a todos los cristianos porque nos convierte en Su rostro, en Su humanidad de recambio, en sacramento de Su presencia. Quien me ve a mí, Felipe, ve al Padre Jesús fue rostro fidelísimo del Padre y nosotros estamos llamados a ser rostro fidelísimo de Jesús Que al ver vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos Hemos de ser sacramento de Cristo, no sólo por lo que hacemos, sino por lo que somos Qué terrible sería si con nuestras mezquindades y egoísmos reflejáramos un rostro grotesco de Jesús que invitara al rechazo de la fe Qué traición tan abominable supondría Nos corresponde a nosotros, Sus seguidores y discípulos, ahora y en este momento ser reflejo de su bondad, de su perdón, de su ternura, de su sinceridad, de su cordialidad, de su espíritu de servicio Esta bondad intrépida de Jesús no sólo la hemos de reflejar las personas, sino también las comunidades Si esto es ser cristiano, decía un indiferente al entrar en contacto con un grupo eclesial muy vivo y fraterno Apuntadme ahora mismo ¡Gracias!